El agua que alimentaba este sitio, ¿de dónde viene? Yo creo de la montaña, ¿no? Viene del nivel, ¿no? Estamos en uno de los patios de la Alcazaba, de estilo árabe, indudable. Muy bello, sí señor. Yo creo que el agua se recoge, ¿no? Supongo. ¿Cómo se alimenta la montaña con el agua? Mira monedas. Mira seguidores, están a por el mundo. Donde haya algo con agua, todo el mundo, en todos los países que he estado, la gente echa algo. Siempre. Siempre. En todas las puertas he hecho la gente. Un día, prometo, un día. Un día, cuando vaya de viaje, prometo poner una palangana en un monumento. Y a las dos horas, y por recorrer, ahora como tengo ahí, me van a pagar el viaje, seguro. Por lo menos por metro. Ya te digo. No. 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 No.